Colombianos, ahora todo tiene sentido. Vimos en los últimos días algunos lavaperros de los medios de comunicación tradicionales atacarnos porque desde la presidencia ahora a estos espacios en redes sociales pues los ven como una forma alternativa de comunicar y de opinar y es lo que pues está sucediendo. Por esa razón nos han invitado a algunos eventos del presidente en algunas partes del país. Esto pues como medios de comunicación alternativos. Entonces nos llevan al lugar. Nosotros les mostramos a ustedes lo que nosotros como ciudadanos del común y que de alguna u otra manera opinamos e informamos a través de redes sociales vemos allá en el evento. Por ejemplo, si ustedes se meten a mi Twitter, hace algunos días el viernes que estuvimos en Bucaramanga que tanto escozor le generó en estos lavaperros de los medios de comunicación, ahí encontrarán por ejemplo lo que yo iba viendo en esos eventos del presidente con la rama judicial, la justicia ordinaria, este evento convocado por la Corte Suprema, el evento del presidente con la sociedad civil allá en el Sena de Bucaramanga donde estaba el alcalde de Bucaramanga, el gobernador de Santander. Yo les iba publicando ahí lo que veía. Hice un video al respecto también y ahí estaba uno mostrando lo que estaba pasando. Entonces eso es lo que ha sucedido. Ahora la presidencia tiene en cuenta estos medios alternativos y no tanto a los medios tradicionales y eso ha generado un odio de esos sectores tradicionales hacia nosotros. Que hasta han salido a decir que nos pagan. A nosotros los únicos que nos pagan son ustedes viendo estos videos y el trabajo que se hace. No es nadie más. Entonces salieron con eso, pero resulta que aparecen las llaves. Se conoció de parte de una investigación periodística de Ricardo González y Manuela Galvis para La Silla Vacía, que en el gobierno del presidente Gustavo Petro, la pauta para los medios tradicionales está en cuánto? En cero. Desde los ministerios del presidente del gobierno del presidente Petro no han pautado en nada. Cero ante los medios tradicionales. Con razón el odio que nos tienen. Y eso que con nosotros nadie pauta ni nada, pues sale la publicidad, pero eso la pone es YouTube o Facebook. Y eso sí, pues no se controla. Pero que le digan a uno, tome, le damos un contrato, le damos tanta plata o no sé qué para que diga esto sobre el gobierno. Nadie, nada ni nunca. Y no creo jamás aceptar algo así. A menos pues que hable con ustedes y lo consultemos y pues si claramente si en algún momento llega a suceder, tiene que ser muy claro que es una pauta política pagada. Pero primero pues lo hablaría con ustedes. Pero por ahora nada ni me interesa ni nada de eso. Pero los medios sí recibían en gobiernos anteriores miles, miles de millones de pesos. Eso era chorros así, chorros de millones de pesos de nuestros impuestos para lavarle la cara a políticos o a presidentes, por ejemplo, como Duque. Llega el gobierno de Petro. Chao. ¿Se acuerdan del video que les mostré? Yo hice un video mostrando cómo era viajar como medio alternativo en uno de estos eventos del presidente. En ese momento pues fuimos a Cúcuta, nos pusieron ahí al lado de los medios, a Cúcuta, Bucaramanga, al lado de los medios, nos llevaron, pues ahí estuvimos, todo muy tranqui. Nadie nos dice qué decir, qué hacer ni nada. Fue muy bonito. O sea, estas cosas son chéveres porque pues ya tienen en cuenta los medios alternativos. Pero aparece esta investigación que revisan. Bueno, de acuerdo a la investigación, lo que ha hecho el gobierno de Petro es cero pauta para los medios privados, es decir, Semana, Caracol, RCN y demás medios, pues también Radio, Blue Radio, Caracol Radio. Todos estos medios ya no están recibiendo pauta del Estado. Y aunque traten de decir, ay, es que no los necesitamos, no necesitamos la pauta del Estado. Pues resulta que sí, porque son miles de millones de pesos que recibían del Estado en pauta oficial, que ya están dejando de recibir. Y que me parece curioso porque todavía tienen algunas alianzas con algunas entidades del Estado y algunas alcaldías y gobernaciones, estos medios. Pero me parece curioso porque en los medios constantemente tienen un discurso, estos medios tradicionales, un discurso pro capitalismo salvaje. Llevan a estos personajes que son panelistas, por ejemplo, Blue Radio, y dicen viva el capitalismo salvaje. Hay que acabar con el Estado, con la burocracia, hay que acabar con todo. Acá debemos es privatizar cuanta vaina se nos atraviese. Pero me llama mucho la atención que eso lo dicen de dientes para afuera. Pero de dientes para adentro reciben pauta de los impuestos que va, que pagamos impuestos al Estado. Y el gobierno, desde lo público con los impuestos, les paga pauta a ellos. Ahí sí se acaba el discurso del capitalismo salvaje y que todo hay que privatizarlo. O se les acaba el discurso de nos vamos a volver castrochavistas como Venezuela y no sé qué. Ya cuando reciben la plata del dinero público, ya se les acaba el discursito. O es como aquellos políticos que llegan también con ese discurso, nos vamos a volver como Venezuela, Petro es como Chávez, que hay que acabar lo público, viva el capitalismo salvaje. Y cuando ganan las elecciones, ahí sí reciben, digamos si sacan 15.000, 20.000, 30.000, 50.000 votos, reciben la reposición de votos, que por lo general va de 3.000 a 5.000, 6.000 pesos, dependiendo el cargo al cual aspiraron, reciben la reposición de votos que viene de nuestros impuestos. Ahí se les acaba el discurso. Siempre se aprovechan del Estado y de lo público, pero mientras generan un discurso en contra de lo público. Para volverse millonarios, ahí sí, fuera lo público. Entonces vean esto, así lo demuestra una revisión que hizo la silla vacía de los contratos de publicidad del DAPRE, el Departamento Administrativo de Presidencia. Dicen que todos los ministerios, menos Cancillería, Salud y Cultura, les respondieron unos derechos de petición donde entregaron toda esta información. En el mismo periodo, es decir, el primer semestre de este año, 2023, si lo comparamos con el primer semestre del 2022 de Duque, el gobierno de Petro ha gastado casi los mismos millones de pesos en publicidad. La diferencia es que Duque lo gastó en los medios privados y Petro se los ha invertido a RTBC, que es el sistema de medios públicos de nuestro país. Y se ha notado, se ha notado porque RTBC está haciendo transmisiones, han mejorado todo el tema de publicación de noticias, de información y demás, y nosotros si entramos a RTBC vamos a ver una parrilla de información interesante. Y ahí van, porque pues primera vez que esto sucede, entonces Petro dijo, no, fortalezcamos lo público, pues es la plata pública, la plata de los colombianos, ¿para qué se las damos a unos privados? Démosela al tema público y lo fortalecemos, y ojalá se lograra que RTBC se volviera uno de los medios más vistos en el país, claramente ahí falta mucho trecho, pero como nunca le invertían nada, pues obviamente no tienen nada de audiencia, pero ahí la van ganando, entonces se fortalece lo público. Duque, o con Duque, el 69% se fue a medios de comunicación privados, de esa inversión del primer semestre, de 6 mil millones de pesos, de Duque, mientras que con Petro esa cifra es de 0% a medios privados. Y mientras, en ese periodo, el contrato con RTBC, el sistema de medios públicos representa el 18% de la inversión del presupuesto de publicidad de Duque, con Petro fue el del 84%. Y ojo esto, al final del gobierno Duque, el Ministerio del Interior, o en Min Interior, la inversión en publicidad en el primer semestre del 2022 fue de 2.611 millones de pesos, y los mandaron a algunas emisoras, a las páginas de Semana y El Tiempo, a la televisión con Caracol Noticias, y publicidad exterior en portales de Transmilenio. Semana, El Tiempo, Caracol. Que esos son básicamente los mismos conglomerados. Por ejemplo, de Caracol se desprenden varias emisoras, entre esas Blue Radio, y así. Entonces, Semana, El Tiempo y Caracol recibieron 2.600 millones de pesos. Solo del Ministerio del Interior en 2022, en el primer semestre. Vaya, vaya. Por ejemplo, el Ministerio de Deporte, 1.145 millones en ese mismo periodo, para Caracol Televisión, para Blue Radio, revista Fucsia, que es de Semana, Winsports, RCN, Caracol Radio, y así. Suelte plata como un hijo de madre. El Ministerio de Defensa le dieron plata a Caracol Radio, el 81% de 402 millones, y el resto para prensa escrita en Internet. Ahí está, le metieron dinero a todos esos medios, hablando solo del primer semestre del año pasado, que era el gobierno de Duque. Obviamente, durante todo el gobierno de Duque, se gastaron un jurgo de plata de los colombianos en estos medios privados. Por eso digo, ese es el sentido del odio hacia nosotros. No es porque nos estén pagando, porque a mí no me interesa eso. Yo lo que quiero es informar y contar la verdad de lo que pasa con el presidente y el gobierno en las regiones, a donde va Petro. Eso es lo único que me interesa. A mí me pagan ustedes viendo los videos. Pero la rabia que nos tienen es porque ahora el gobierno no les paga la cantidad de plata que les pagaban y además nos llevan a nosotros en donde ellos siempre iban. Esa es la piedra que se tienen. Claro, porque eran los medios de comunicación tradicionales el estatus de esos medios que decían somos los medios, somos los periodistas y se paran así con sus trajecitos y no sé qué. Hay tremendas cámaras de 30, 40, 50 millones de pesos. Esas cámaras con sus tripos y sus mejores micrófonos y antenas y uno con el celularcito y un micrófono informando lo mismo que ellos o sea, del mismo evento no lo mismo, del mismo evento pero claramente con la verdad. Esa es la piedra que se tienen. Ya se cayeron de esa nube en la que estaban. Porque los gobiernos pautaban con ellos era, o bueno, era así para evitar que hablaran peste de esos gobiernos. ¿Por qué creen que Caracol, Semana, RCN y todos estos medios no contaban la verdad o las realidades de lo que pasaba en el gobierno de Duque? Si no era porque algunos por ahí periodistas investigaban y de pronto tenían esa voz en alguno de estos medios y se lograba conocer algo nunca sabíamos nada. Petro les da cero publicidad y esa es la razón de por qué todos estos medios están tan enfocados en atacar y destruir al gobierno de Petro. Pasa algo que siempre ha sucedido por ejemplo un hecho de violencia que siempre ha pasado y Petro ahí tratando de detenerlo lo más mínimo lo muestran los medios tradicionales y arman un escándalo de eso pero antes no lo hacían y no digo que esté mal que lo muestren porque eso hay que mostrarlo pero porque antes no lo mostraban porque ahora necesitan generar un daño hacia el gobierno y se están quedando sin pauta. Según la respuesta enviada a la silla en el primer semestre del 2022 con Duque, el Dapre suscribió un contrato con RTBC por 900 millones y Petro lo que hizo fue suscribir un contrato con RTBC en este primer semestre del 2023 por 5.147 millones la plata para lo público. En RTBC pues estamos viendo que semanalmente ustedes pueden encontrarlo van a ver entrevistas reportajes de los planes del gobierno pues para eso es la plata ¿no? O sea si la plata era para hacerle pauta al gobierno en estos medios tradicionales pues ahora la están haciendo a través de lo público y queda invertida en lo público. El hecho de que 14 ministerios del gobierno Petro hayan reportado un gasto de 0 pesos de publicidad en medios tradicionales no implica que otras entidades del gobierno no la compren por ejemplo Ecopetrol, Findeter, Banco Agrario, Fondo Nacional del Ahorro, y CETEX o el SENA si compran alguna pauta los ministerios no están dirigiendo ningún tipo de pautas a los medios tradicionales pero eso tampoco quiere decir que el gobierno no puede enviar una pieza publicitaria a los medios tradicionales si puede hacerlo por ley y no le toca pagar los medios tienen que pasar esa pieza publicitaria sin que al gobierno les toque pagarlo eso ya está establecido en la norma a través de la Comisión de Regulación de Comisiones de Comunicaciones perdón que le da el derecho a emitir uno de estos mensajes cada media hora también el presidente tiene derecho a enviar a locuciones que son pasadas son transmitidas por estos medios tradicionales y no tienen que cobrarle nada entonces se utiliza la ley pues para pasar algún tipo de publicidad o utilizar los medios sin tener que pagarles se establecieron una serie de alineamientos que las entidades de la rama ejecutiva del orden nacional deberán seguir para lograr ahorros en publicidad estatal esto lo dice Carlos Ramón González director del DAPRE y que los gastos que se generen por este concepto se marquen en el uso adecuado y eficiente dice que la austeridad con la publicidad oficial tiene una explicación en el estatuto anticorrupción que establece límites para que las entidades públicas contraten estos servicios y niega que haya una estrategia desde el gobierno para impedir que sus entidades divulguen contenidos en medios privados no creo que exista una estrategia simplemente el gobierno no quiere meterle plata a estos medios quieren impulsar lo público y a través de lo público pues informar y claramente pues están las redes sociales pero es que ahora si se nota se acuerdan que con Duque ellos querían hacer creer que vivíamos en Narnia o en el país de las maravillas que acá no pasaba nada porque poco o nada mostraba los actos de corrupción terribles de Duque y su gobierno no los mostraban y ahora se cae un tornillo van y lo graban y dicen culpa de Petro vean esto lo azul es la pauta en medios tradicionales lo rojo en RTBC y lo moradito en agencias de medios Duque ahí lo pueden ver con Petro cero y el resto en RTBC entonces mucha gente ha salido a criticar a los medios diciendo que tienen hambre que no sé qué y que por eso actúan así pero pues la silla vacía dice que digamos en el gobierno de Duque en la administración anterior se gastaron 46 mil millones de pesos que en publicidad que gran parte se fue a los medios privados pero dice la silla vacía que los medios privados están teniendo muchos ingresos en publicidad y que por eso pues es mentira que los medios estén aguantando hambre pero pues aunque tengan muchos ingresos en publicidad 46 mil millones de pesos para estos medios privados les hace mella en el bolsillo entonces dice la silla vacía que por ejemplo tuvieron en ingresos a ver en el informe de inversión publicitaria publicado por Asomedios el gremio del sector muestra que solo en lo que va el 2023 los canales nacionales de televisión tuvieron ingresos por publicidad de 520 mil millones de pesos los grupos radiales 276 mil etcétera con lo cual los 6 mil millones de pauta oficial son un porcentaje ínfimo de sus ingresos o sea teniendo en cuenta el mismo periodo del primer semestre del año pasado con este semestre dice que es muy poquito pero lo que sí dicen en los medios es que están teniendo cada vez menos publicidad porque ya no solo es o sea antes recibían muchísimo más y ya no solo es que los medios lo público la presidencia el gobierno ya no pauten ellos es que mucha gente ya no pautan estos medios tradicionales y para ellos era una salvación o por lo menos algo de plata que recibían desde la pauta del gobierno miren en prensa en televisión radio y demás esto es lo que ha disminuido desde menos 13% a menos 2% están perdiendo pauta porque la gente pauta ya en facebook en youtube en instagram en todos lados ya no tanto en estos medios tradicionales entonces los medios están afanados logrando pauta con alcaldías gobernaciones etcétera ahí está Cracol Radio W Radio El País y demás que tienen contratos con Nobsa Bello Chía Cali Barranquilla tienen sus contratos con estas ciudades para lograr recibir algunos ingresos así como Petro busca quitarles negocios a las grandes empresas y contratar con las juntas de acción comunal el gobierno quiere empoderar vía la pauta oficial no solo a la red de medios públicos sino también a los medios comunitarios porque los ha llamado y con los medios comunitarios al parecer se va a organizar algo para pautar con ellos para que le informen a la gente en las regiones lo que está pasando con el gobierno y además puedan subsistir y sobrevivir en esta debacle de los medios tradicionales o los medios en general en el país la estrategia de Petro de tener un contrato para emitir sus contenidos a través de RTBC y volcar sus recursos hacia ese sistema de medios públicos que quiere fortalecer se enfrenta a la realidad de las cifras de audiencia que señala Colombia tiene un share de menos del 1% en cambio Noticias Caracol tiene hasta 30 puntos claro pues Noticias Caracol llega más lejos pero la idea yo creo que del gobierno de Petro es fortalecer para llegar a más gente y es que además tienen las redes sociales donde también se informa fácilmente el tema vean a este artículo lo habían titulado Petro les corta la publicidad a los medios y la gasta en él y lo cambiaron por Petro les corta la publicidad a los medios y la gasta en RTBC claramente esto era tendencioso amarillista porque Petro no es que la gaste en él sino que la gasta en lo público y se está usando para lo mismo que es informar sobre el gobierno pero desde el tema público esperen porque les voy a mostrar algo un video que apareció de el presidente de Gustavo Petro cuando llegaba a la alcaldía donde hablaba sobre cómo los medios ahora que él estuviera en la alcaldía iban a actuar sobre la supuesta información a ver si lo puedo sacar acá ahí vean esto a ver para que lo escuchemos todos es que eso ya ha pasado hace mucho tiempo y es que se notó apenas llegó el presidente Petro al gobierno de una vez todos los medios empezaron a armar escándalo con todo a ver ustedes verán cómo insultan al alcalde todos los días todo atraco será transmitido era que antes no había no no es que antes no hubieran atracos pero no eran transmitidos ahora hay que transmitirlos ¿para qué? para construir una atmósfera de miedo es que estamos viviendo dicen en la televisión en la peor ciudad del mundo la más caótica no hay de qué enorgullecernos esto es un desastre ¿y saben por qué meten esa tesis y esas ideas en la cabeza de la gente? para que voten por los candidatos de los medios de comunicación cuyos propietarios son los hombres más ricos de Colombia ¿para qué? para que se venda la ETB para que se acabe de vender la empresa de energía de Bogotá para que los procesos de construcción arrasen con esto que hoy estamos inaugurando porque para ellos no es importante eso eso para ellos es un potrero alrededor del charco y lo bonito para ellos es poner edificios y venderlos por metro cuadrado ganancias codicia destrucción de la humanidad por eso insultan al alcalde todos los días y por eso transmiten todo atraco apenas llegue el gobierno de ellos se acabarán los atracos no hasta van a aumentar porque la gente se volverá más pobre pero no serán transmitidos la ciudad se volverá un paraíso de negocios pero destruiremos el planeta por eso esto es una lucha permanente diaria en donde las comunidades no se deben dejar engañar más importante que el concreto es como la en un discurso de Petro en 2015 lo mismo que está pasando hoy en día colombianos hasta acá este video gracias por ver nos vemos en el próximo adiós chau 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 Gracias por ver el video.